Tu corazón es un millón de cosas buenas, y tu país con más razón la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva, la convicción de cada día mejorar. Es el Perú, una palabra de ilusiones, emociones, donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones, cuando se trata de salir a trabajar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar.